Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, exploraremos uno de los momentos más emocionantes en la historia de la ciencia, la revolución científica del siglo XVII. Durante este periodo, tres gigantes intelectuales, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Juan Skepler, desafiaron las creencias establecidas y revolucionaron nuestra comprensión del universo. Sus contribuciones no solo transformaron la astronomía, sino que también allanaron el camino para la ciencia moderna tal como la conocemos. Así que, prepárate para un viaje fascinante a través de la mente de estos genios científicos. En el siglo XVI, Copérnico presentó su teoría heliocéntrica, que sostenía que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Esto desafiaba las creencias geocéntricas predominantes en ese momento. Copérnico argumentó que su modelo explicaba de manera más precisa los movimientos celestiales y sentó las bases para una nueva forma de ver el cosmos. Su trabajo sentó las bases de la astronomía moderna. Galileo y Kepler. Galileo Galilei, con su telescopio revolucionario, hizo observaciones que respaldaban la teoría heliocéntrica de Copérnico y defendió sus hallazgos ante la Iglesia. Por otro lado, Johannes Kepler formuló las leyes del movimiento planetario, demostrando matemáticamente que los planetas se movían en órbitas elípticas alrededor del Sol. Esto consolidó la teoría heliocéntrica y mostró el poder de la observación y la experimentación en la ciencia. En resumen, la revolución científica del siglo XVII, liderada por Copérnico, Galileo y Kepler, transformó nuestra comprensión del universo y allanó el camino para la ciencia moderna. Sus ideas audaces y observaciones precisas marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido educativo sobre la historia de la ciencia. Hasta la próxima.